Dejé la mayoría de las cosas lejos No tuve más espacio ni tan poco tiempo No encuentro más descanso dentro de ese cuerpo Las voces se repiten cada tres intentos No quiero seguir así Con la cabeza partida en mí Me duele el mundo casi siempre todo el tiempo Que por anticipado he comprado el boleto A un viaje que me hace sentirte mal Extraño todo antes de que pueda pasar Salvo de... Me arriesgo... Cantilados... Todo el tiempo Aunque todo el tiempo puedo estar sonriendo A veces dentro solo siento tormento Quizás algún día tú puedes llenar Siempre no estar donde mis zapatos Estás... 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 ssäñas... Me riesgo acantilados todo el tiempo Acantilados, 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 acantilados todo el tiempo Gracias por ver el video